Ya llegó el rumrum, con mi formación, rumrum, ya empezó el rumrum. Tenemos una placa para reiterar, por favor, señor director. Reiteramos. Le robaron la vida a Silvina Luna. Él está procesado, tiene una causa penal, él está procesado e inhibido y ahora está por iniciarse el juicio. Pero bueno, falta algo de pericia. Pero bueno, la pericia ya dio que el producto que coloca él está prohibido y también está prohibido por la ANMAT. ¿Una cirugía estética? Una cirugía estética, sí. ¿Y qué te afectó? ¿Qué órgano del riñón? No, muchas cosas. La verdad que sí. ¿Todavía asustiste? En algún punto yo siento que me arruinó la vida, Mirta, porque hace muchos años, esto fue en el 2010, la cirugía, me detectaron el problema en el 2013 y desde ahí yo tengo que hacer consultas todas las semanas al médico, tengo que tomar más de un antibiótico de remedios por día y bueno, y el miedo de no saber, de tener algo que no está bien en mi cuerpo y cualquier cosa que yo tengo lo relaciono directamente con eso. ¿Te asustas? ¿Te da miedo? Sí, sí, es como que hay una angustia ahí que me afectó en toda mi vida, o sea, a nivel psicológico y la verdad que como ya detectaron que ese producto está prohibido, la verdad que ni siquiera pido que lo haga públicamente, pero quizás que haya llamado... Fíjale, buscále un punto cuando termine... Ahí se presentaba lo de Mirta, chicos. Siempre, hace muchos años, Silvina contando esta situación, tremendo. También estuvo sentada en el living de Susana y manifestaba lo que le pasaba, ¿sí? También estuvo con Susana Jiménez, escuchen. Yo hace más o menos 3, 4 años atrás, como bueno, cualquier chica quería un cambio y por ahí, por querer abarcar todo, por querer mejorar algo, decidí ir a ver un médico, confié en la palabra de un profesional, era algo chiquito, parecía algo fácil, algo que no iba a tener ningún tipo de riesgos. Antes de eso, eso fue en el 2011. Yo en el 2010 me hice estudios en la clínica de Favaloro, en los cuales yo tenía mi salud impecable, tenía el calcio perfecto y tenía mis riñones sin piedritas, sin nada. En el 2011, te cuento el cuentito para que se sepa y para que se entienda realmente cómo fue. En el 2010, bueno, como te decía, salud perfecta, ningún problema, ni enfermedad hereditaria, como se anda diciendo por ahí. En el 2011 me opero y en el 2013 me hago estudios de rutina y me sale una hipercalcemia, que es exceso de calcio en sangre. Que te pueden formar las... Claro, eso sí, te lo cuento con mis palabras para que la gente me entienda. Sí, sí, para que la gente entienda. Claro, sí, mucho coso médico para no marear, pero es hipercalcemia, es como exceso de calcio en la sangre, entonces eso hacía que yo tenga una leve insuficiencia renal. Me empiezan a investigar y me entero que en el hospital italiano había cuatro casos de chicas que se habían inyectado sustancia... De relleno. De relleno con lo mismo, con hipercalcemia, con problemas en los riñones y algunas hasta con problemas más mayores, o sea, una chica estaba en diálisis. Entonces caigo al hospital italiano con el doctor Federico Arelli, su equipo de nefrología, que bueno, es un centro increíble acá en nuestro país, que le agradezco muchísimo por mi internación de estos días y por cómo me han ayudado, y me cuentan de estos casos. Entonces empezamos a hacer un tratamiento básicamente para bajar ese calcio en sangre. En breve va a estar hablando Fernando burlando, ¿sí? En breve, no se muevan, no se muevan, calculo que lo va a agarrar el próximo programa. Está Esteban Godoy, ¿verdad? El chacal. Ok, en la continuidad de Crónica va a seguir hablando, que le agradecemos a Fernando porque hace desde esta mañana que está a disposición de cada uno de los programas tratando de explicar por qué la demanda y por qué la defensa a Silvina Luna. Rodrigo, verla a Silvina nos parte al medio, sinceramente, ¿no? Muy difícil no conmoverse, digamos. Estamos hablando de una persona con objetivos, con una vida, digamos. Pero fíjate cómo ella habla también de este factor psicológico, digamos. Es tener puesto algo en nuestro propio cuerpo, digamos, que puede llevarnos a la muerte, que nos complique la vida, ya nos roba una parte, digamos. Y esto me parece que es importante destacarlo porque hay un montón de personas que afortunadamente no están en el lugar de Silvina, están vivas, todavía luchan por sus vidas y no habría que perder de vista esto, ¿no? Que esas personas también tienen una especial espada a la altura del cuello que todavía está indefinido cuál puede llegar a ser su futuro. ¿Está el móvil? Podemos estar con Valentina a ver si pasó algo en los últimos minutos. Valentina a tenis que está desde muy temprano con el dron de Crónica para saber si lo que es la mansión también, Rodrigo y chicos, si describe algo. Digo, la casa de uno a veces habla de uno, ¿no? Sí. Digo, la casa que uno, si se lo pone a Jennifer López a la casa, decir que casa pura, que casa divina, o a Shakira. Casa blanca. Se la ponemos a Níbal Lotoque a la casa y qué sensación o qué descripción podemos hacer a simple vista. La casa, siempre cuando se hace el test, ¿no? En donde se dibuja la casa, el techo tiene que ver justamente con nuestro techo en el cuerpo, que es el psiquismo, ¿no? La cabeza, el cerebro. Fíjate cuál es, no sé si la imagen lo puede tomar, qué tiene la casa arriba. Está toda como blanca. A ver si podemos mostrar qué tiene la casa arriba. Ah, no, tiene como una estatua, que no se pierde. Tiene dos estatuas góticas, digamos, que son especies como de demonios. Dos gárgolas. Dos gárgolas. Como las de las iglesias. Exactamente. Lo iba a decir recién. Perdón, doctor, perdón, licenciado. Lo iba a decir, son dos gárgolas, son dos imágenes diabólicas terribles. Me lo acaba de decir un padre que está mirando. Esas no son las que están en las iglesias también. O sea que lo que te dicen, que las ponen en las iglesias, creo yo, si mal no tengo el dato, justamente para ahuyentar a los demonios. Se lo contamos a Esteban Godoy. Esteban, el psicólogo en piso, Chacal, el psicólogo en piso, nos acaba de contar algo tremendo. La casa de uno describe muchas veces qué nos pasa a cada uno. La casa de Lotoki, muestren por favor, el techo, Valentina, voy contigo, muestra dos... Ahí se ven, ahí se ven, ahí se ven, ahí la tenés, son dos imágenes diabólicas. Dos imágenes diabólicas en el techo de la mansión de Lotoki. Porque yo recién decía, si uno ve la Casa Blanca y se la pone, que está la casa de Messi, de Shakira, estamos todos celebrando. Pero qué interpretación tiene la casa. La casa, fíjense, acá lo marco, Lucho, tiene dos imágenes que de Angelical no... No, 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 son diabólicas, son demoníacas. O sea, ¿y cuál es la lectura de esas imágenes? Un padre me escribió, porque está mirando el programa, y me dijo, fíjense lo que está custodiando arriba de las columnas. Un padre, un sacerdote. Un cura, un cura. Un sacerdote. ¿Y cómo se traduce eso? No vamos a dar el nombre. Qué tremendo. Licenciado, ¿tiene alguna traducción esto? A ver, la casa que es nuestro refugio, somos mamíferos, ¿no? Cuando uno, cuando le va por la vida y va en la cotidianidad, uno dice, no veo la hora de llegar a mi casa. ¿Vos llegarías a tu casa en donde en el techo tenés a dos figuras demoníacas? No, claro, no quiero hablar demoníaca. Ya, es, en cierta manera, es como... Qué buena... Estaban, cuando la compré, la saco. Qué buena... Si estaba, yo la saco. Claro. Lore, fíjate sobre el final. La bomba que encontramos dentro de lo que es la mansión, que pasaban inadvertido porque estábamos concentrados en la puerta. Dos imágenes en la mansión que están relacionadas a imágenes diabólicas, dice... Que en una casa no es normal. ¿Se acuerdan lo que pensábamos en un comienzo cuando empezamos a hablar de las personalidades psicopáticas? Sí. Que hay ciertos rasgos que pasan muy inadvertidos, pero que podrían llevarnos a pensar que ahí tenemos un psiquismo con ese... Tremendo. Bueno, la casa, si le quitás eso, es una casa suntuosa, pero que no tiene mayores características que la destaquen. Tremendo. Es justamente en ese detalle en donde podemos ver si es que él lo puso, si él fue el ideólogo de esto, algo que hace justamente a su personalidad de base. Licenciado, muchísimas gracias por su tiempo, Rodrigo Reynoso. ¿Alguna red social para que la gente lo pueda comunicar? Por el Instagram, siempre, Reynoso Rodrigo, con Y. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No se muevan que va a estar Fernando Burlando hablando con el Chacal, con Esteban Godoy. No se muevan, atención, no se muevan. Nos despedimos. Nos encontramos mañana. Mañana nos encontramos. Estoy acá en el Jimmy, ¿no? Acá estoy, Lucho. Nos encontramos mañana a las 4 de la tarde. Vamos a seguir con este tema y con mucho más. No te muevas de ahí. Ahora habla Fernando Burlando con el Chacal. Gracias, Betina. Gracias, mi querido Nacho Rodríguez. Es un programa especial hoy. Ya volverás y seguiremos debatiendo. Raúl Martorell, Lorena Paola. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, prontito. Lío Pecoraro con todos nosotros. Un beso grande. Chau, chau. Hasta mañana. Gracias. 10, 10, 8, 0, 1. ¡Suscríbete al canal!